Un abrazo, Fernando Paloma con ustedes Y Mario Alberto Kempes Bueno, ya oyeron Se oyen taladros y cosas así Manchester contra Ya va el primer gol Ya tan pronto Es la primera posibilidad del partido Centro, la defensa responde Rebote Y se la termina robando Di María El que para mi gusto Es el mejor jugador del mundo, amigos Di María es el más El mejor jugador del mundo No, el mejor Courtois que responde No digo que sea el mejor O sea, muchos tenemos gustos diferentes Creo que en el segundo tiempo Caderán los goles El belga Tenemos que aceptar Muy bien Muy buen gol Muy buen gol, pero esto no está definido 1-0 Minuto 20 ¿Cuál es el punto, eh? Es el fútbol No es el fútbol No, 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 no Señores, ¿puede caer el segundo? No ¿Y no cayó? No cae No cae Ya sigue el mío Oye, más ¿Tú crees que vas a meter gol? ¿Sieres tú? Se lo ha pasado el portero Pésimo despeje Mira nomás Se agarró como en básquet Horrible Horrible el despeje Y puede caer el segundo En el fondo de Egea Futuro arquero del Real Madrid Se hace que voy a poner a Víctor Valdez Ay, no Y del Cruz Azul Ay, cae Ay, cae ¿De dónde es Juan Mata, mi querido primo? Es desgraciadamente español Mira nomás ¿Cómo se le echó? Desgraciadamente Se le ríes, Valo No sea racista, hermano No sea racista, primo Ya se le ríes, Valo Un saludo para nuestro primo El Noxius que se encuentra de viaje En un asunto muy importante Cerrando un negocio muy importante Uf, sí Sí Ya se acabó el primer tiempo Y estamos uno a cero Un minuto de compensación No creo que vaya a caer Contraataque del Chelsea Que rápido Pierde el balón Les dije No iba a caer Está terminado el primer tiempo Primer tiempo Victoria parcial Para el Chelsea Parcial 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 Pero esto No está definido Vámonos Falcao Hoy nomás yo Casi desde media cancha No jodas Tremendo golazo ¿De qué? ¿Qué estaba haciendo ahí? Ese gol es de envergadura Primer nivel A Wilson FIFA 15 FIFA MLG Pro Kills Super Extreme Us Centro Buena posibilidad Centro No Y no llega el remate El rebote va a ser para el Manchester Que sale rápido Con Rooney Rooney es el mejor Se van cerrando Pero se Rooney Rooney Sale 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 Tirito Tirito asqueroso Y termina siendo Super asqueroso De Rooney No sé qué quiso hacer Una asquerosidad Ni yo supe Su hermana le pega mejor El chiste es que no tenemos hermanos Muy justo Flaquísimo Flaquísimo Y guapo Guapo ¿De dónde cree que saqué mi guapura? Primo Pues ya ve joven Sí No Y peor tantito Tengo otro igualito Igual de hermoso No me diga Sí 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 me dice Sí le digo Y si le digo que no me diga Y tengo una tía también así igualita Y si le digo que no me diga Hermosísima Pues te ching Te friegas Que te diga Sí Pues también es su tía mi amigo No sé No No tiene por qué Nosotros sí nos libramos de ser sus Usted debería sentirse orgulloso Tiene un tío que tiene una empresa muy importante de helados De helados De helados Helados muy fríos Y otro tío que tiene 40 sucursales de papelerías en la ciudad Sí, sí, sobre todo Papelerías es que tener una papelería Mi tío tiene una granja muy Importante de cerdos Toros Burros Burros Pingüinos Tejones Topos Conejos Hormigas Lagartijas Hormigas Hormigas Arriba las hormigas Ahí va Rooney Solo contra el portero Mano a mano Y Courtois Resuelve de forma Magnífica Así es Es que Courtois Y el contragolpe del Chelsea Media vuelta Pierden el balón El rebote es para el Chelsea Recorte para el centro Vámonos 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 Se me hace que voy a poner a Valder Pues ponlo Quien te lo está pidiendo Minuto 78 Menoma Quedan Alrededor de 11 minutos Más el tiempo de compensación Más el tiempo de compensación Esto aún no está definido Creo que van a ser tres Los milagros existen Posibilidad enorme Es que no Están jugando Están jugando Las caiditas en el área Al boli Las caiditas Minuto 89 Esto se está acabando Un juego de sexto de primario De compensación Golgana Golgana Si no jugaste al Golgana No tuviste infancia Bueno Chavos Esto se ha acabado El día de hoy 2-0 Tremendo golazo de Matic En el minuto 48 Espero y den like Compartan Suscríbanse sobre todo Y nos vemos hasta la próxima